¿De qué estamos hablando? De que se le ha concedido el control de una entidad financiera en España a una filial de un sitio como Andorra. Entonces, Andorra resulta que es un sitio opaco, que hasta 2011 precisamente, o hasta 2010, estaba en la lista española de paraísos fiscales. Es un sitio donde hay secreto bancario, opacidad absoluta, etc. Que cuando le hemos concedido el acuerdo de intercambio de información, bueno, cuando se ha firmado el acuerdo de intercambio de información, que recientemente se reforzó, porque fueron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro a Andorra a firmar un convenio para evitar doble imposición, como si allí más o menos existiese un sistema fiscal, pues resulta que cuando España pide la información, y el caso paradigmático es el caso Puyol, que precisamente es un cliente del Banco Privado de Andorra, resulta que no te da la información. Que no es casualidad que sea un cliente precisamente de ese banco. Esto lo digo yo, vamos. Probablemente no lo sea, es una casualidad. Es que uno no se pone un banco así, uno quiere tener sus ahorros normalmente gestionados. Habrá de todo, Isabel. Hombre, habrá de todo, Isabel, pero en fin, tú metes tu dinero, yo qué sé, en el BBVA, en el Santander, en Caja Madrid, pero en fin, es un banco un poquito raro para meter dinero. Pero antes diré eso, me gustaría preguntarle por qué es ese sector. No, no, esto tiene su importancia. Vamos a ver, la gente que se lleva el dinero a Andorra o a Suiza... Lo quiere blanquear. Vamos a ver, a Sitios... Esa descalificación tan... Bueno, es un poquito raro, pero no es lo normal. No, no, vamos a ver, no. Vamos a ver, lo que es es caro. Uno puede llevarse el dinero a cualquier sitio. Existe libertad de circulación de capitales, vamos, salvo en estos momentos, salvo si eres cliente del Banco de Madrid, en que en el caso no tienes... No lo puede mover, eso no circula. Pero bueno, esto es un derecho, esto es una ley de las libertades comunitarias fundamentales y es una libertad comunitaria con todo el mundo. Ahora en España, y esto es una gran medida de este gobierno, hay una declaración de bienes en el exterior, entonces uno si tiene más de 50.000 euros fuera, los tiene que informar. Pero bueno, uno se puede llevar el dinero. Ahora bien... Es que no es ningún delito llevarse el dinero. No, es de ningún delito. Tener dinero en su casa y no hay... Siempre y cuando sea legal y blanco y tal, tú lo puedes meter donde te dé la gana. Correcto. Pero vamos a ver, lo que yo estoy diciendo, lo que intento decir es que si uno se lleva el dinero a un sitio opaco, con garantía de secreto bancario, y paga un contrato de confidencialidad reforzada de unas comisiones espectaculares, suele ser porque no quiere que nadie se entere de que uno se lleva el dinero. Blanco, blanco no es. Rarito, es rarito. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre a veces para intentar despistar a otros acreedores, entonces nos estamos encontrando con casos de fraude de acreedores. Esto ocurre a veces porque no se quiere, y esto es lo más habitual, porque no se quieren pagar los impuestos y no quieren que Hacienda nos enteremos de dónde tiene el dinero. O esto ocurre a veces porque el dinero procede del delito y entonces se quiere esconder para posteriormente reintroducirlo en el circuito legal. Y eso es lo que se llama blanqueo de capitales. Ya está. Bien. Entonces... Por lo que han intervenido el Banco Andorrano, Matriz de este. Sí, bueno, y este Banco Madrid... Hay que intervenir a un banco que tiene su audiencia económica, que tiene una actividad, que tiene sus trabajos... Pero si se dedica a blanquear dinero, sí. Pero por eso se intervienen las cuentas, por eso bloquean las cuentas del delito y por qué no se encierran a los culpables. Se acaba con toda una actividad económica de un banco que tenía una actividad real, con 3.000 trabajadores, con más de 3.000 euros en un año, en 3.000 millones de euros en fondos en un año. Es un poco preocupante, ¿no? No, bueno, vamos a ver. Si el banco se dedica a blanquear, ¿qué opina él también? Vamos a ser preocupantes. Bueno, vamos a ver. El problema aquí es que... El banco no blanquea. Pero por favor, vamos a escuchar al inspector y a las dudas de todos. Quiero preguntarle a Fernando. ¿El banco blanquea o blanquea, Francisco, o blanquean las personas que ilícitamente actúan en representación del banco? Que es que es diferente. Es diferente el planteamiento penal al económico. Vamos a ver, blanquean las personas que cometen delitos y que intentan que el rastro de esos delitos desaparezca. Bien, perfecto. El instrumento son los bancos del sistema financiero que son los que están sometidos fundamentalmente a la supervisión de las autoridades anti-blanqueo. En este caso, esto es bastante más común cuando los bancos tienen un secreto bancario absolutamente blindado y entonces es muy complicado seguir el rastro del dinero. Es decir, esto es habitual en bancos que están en paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema que hemos tenido aquí? Vamos a ver, que en un primer momento que un banco que se dedica a hacer estas cosas y que está en un paraíso fiscal, bueno, pues acabe teniendo que ser intervenido porque los Estados Unidos le van a imponer una multa muy importante y si no pagan esa multa, el banco en la práctica se queda sin acceso a todo el sistema financiero mundial. A mí, hasta aquí, no me parecería una noticia que a mí me preocupase demasiado. Es decir, mire, llevarse el dinero a un paraíso fiscal, moraleja, también tiene el riesgo de que acabes perdiendo el dinero porque detrás ahí no hay una entidad como es el Banco Central Europeo que le pueda usted prestarle, que te respalde, que te pueda prestar liquida. Bien, hasta aquí estupendo. La pregunta es, ¿qué puñetas se hizo en 2011 para darle el control absoluto, porque es una matemática, a una filial, a una CLD, a una, se le haya dado, a una entidad que tiene estos antecedentes y que lleva más años. Pero hay una cosa, y esa es la pregunta clave, pero esa pregunta clave viene acompañada de la respuesta que se ha dado en la prensa y todavía no desmentida. Y es que, con perdón que puñetas se hizo, es que la imposición del entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ortoñez, fue yo para dar esta ficha, para autorizar esta operación, para que este banco sea propiedad 100%, pongo al señor Pérez. Y la impuso, o sea, lo que se ha publicado es que Fernández Ortoñez, para permitir que este banco cayera 100% en manos de esta banca privada Andorra, fuera, estuviera el señor Pérez, ¿no? Y esto no se ha desmentido. Y por eso está el que fuera gran responsable, ¿cuál era el cargo de Pérez? De la inspección del Banco de España, por eso se le puso al frente del Banco de Madrid. Y por eso hablo yo de la zorra cuidando las gallinas. Y te falta otro detalle más, Isabel. Eso es lo que me lleva a mí a pensar eso. Y te falta otro detalle más, el hecho de que querían aflorar ese dinero que se encontraba en Andorra, y a través del Banco de Madrid, como los Puyol, se afloraba ese dinero con la regularización fiscal. O sea, limpiaban, hacían de la bandería de dinero para aflorar ese dinero. Para que viniera a España ese dinero, era como recaudar dinero, era la verdad. Bueno, vamos a ver, eso es quizás entrar en muchos detalles, de los cuales solamente dispongo de información por los medios de comunicación, pero lo que sí que es un hecho bastante obvio, es que si esta filial a mucha gente le parecía un banco español más, y uno entraba en el paseo de la castellana... No tenía ni idea, es que hay gente que no sabía. Que no sabía que estaba ante un riesgo de ese calibre. Y a mí, este es el punto que a mí realmente me ponen los pelos como escarpias, porque ya le digo que esto ocurra en un banco, en un paraíso fiscal, bueno, pase. Pero claro, que luego, de rebote, te ocurra en un banco español y un depositante español se acabe viendo privado de una parte de su dinero por el efecto de que se le ha concedido a un banco una ficha bancaria y luego no se ha controlado su actuación en una materia tan enormemente sensible y problemática como es el blanqueo de capitales... Esto es importante. Es a mí realmente lo que me... Bueno, como vamos a seguir debatiendo sobre esta cuestión, yo creo que es muy importante. Banco Madrid, hay mucha gente que no tenía ni la menor idea, porque ha pasado por muchísimas manos, que era un banco 100% de una filial de Andorra donde se dedicaban a ese tipo de cosas, que esto también he visto yo a alguna persona que lo ha contado así. Alguna responsabilidad tendrá el Banco de España, digo yo, ¿no? Bueno, pero se llama Banco Madrid y... Invigilando, digo yo, vamos, no lo sé, o sea, sí. Bueno, pero me gustaría...